Ok, continuemos, creo que estoy bien de armas, creo, no sé si debería cambiar, me voy a ir así, bueno, vamos a ver el mapa, ahora tengo que regresar al pueblo a matar a aquel, pero no voy a hacer esa misión, creo que no lo voy a matar, voy a regresar mejor a la misión principal y voy a matar al oficial de la UFLL, y eso es lo que voy a hacer, no voy a andar perdiendo el tiempo mejor, no creo que sea mucho la misión, ¿no? Oh, momento, estoy perdido, estoy perdido, vamos a ver. Que es por aquí donde tengo que ir, vamos a ver, vamos a dar la vuelta, por aquí es la cosa, siempre me pierdo, no aprendo, no aprendo mi lección. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, quedarse aquí a la derecha, Me voy a tirar un misilazo, o algo, oh, momento, momento, aquí había malos recuerdos, no mal recuerdo. Allá arriba debe estar, yep. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no creo que sepan que soy yo, no creo que pueda subir por aquí, vamos a ver, no. Otra vez me emboscaron aquí. Vamos a ver, vamos a ver, aquí me lo voy a quedar, desde aquí me lo voy a quedar, bueno, si lo logro ver. No los veo por ningún lado. Están escondidos. Bueno, me voy. Me voy. Oh, oh. Qué gárbaro. Qué gárbaro. Qué gárbaro. Increíble. Bueno, ahorita estoy teniendo una puntería extraordinaria, así que. No veo a nadie más. Mejor me voy. Estoy teniendo una puntería que. Mis respetos. A ver. Por lo que se ve. Oh, si había alguien aquí. No le voy a hacer caso. De regreso. Parece que agarró un carro, ¿no? ¿Cómo se atreve? No entiendo qué pasó. ¿De dónde me están atacando? ¿De dónde me están atacando? Este, este era el que me estaba atacando. Oh, qué hondo. Oh, qué hondo. Oh, qué puntería tiene este. Qué puntería la que tiene Espera que pueda recuperar mi carro Quizás, quizás Voy a tener que ir aquí Oh, ese arbusto me detuvo Puede ser Vamos Ya llegué a la calle Se atreven Uy, suicidio Están quitando toda la sangre No llores Apenas te toqué Me tengo que llevar este carro porque Está bueno, está buenísimo Se van tan queridos de acá, ¿no? ¿Cómo te atreves, ignorante? Hay que irme Hay que irme Hay que irme Hay una carita aquí de aquel Ay Mi carro, no, mi carro Bueno No quería hacer eso, pero No me ama Hacia el bar tengo que ir ¿A dónde es eso? Hacia allá Creo que la mejor ruta es agarrar el camión No estoy muy seguro Creo que está lejos para agarrar el camión Voy a ir nadando Nada, nada Creo que había un carro por aquí al otro lado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Creo que por aquí había un carro Aquí está Vamos a ver Ok Quiero ver por acá entonces Por ahí viendo el mapa Hay zonas de guerra por aquí Me van a querer matar, pero No saben con quién se meten estos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ninguno Estoy agarrando fuego todo Ese que tiene esa escopeta Qué puntería Qué puntería Increíble Creo que Creo que era por aquí la cosa Si no me equivoco A ver No, no era por aquí Lo voy a atropellar Buen tarde No, mucho tarde Bueno Qué desastre hice aquí Qué desastre hice aquí Muy bien Perfecto No habrá aquí municiones Algo por el estilo Vamos a ver Medicina, nada, nada Nada, nada, nada Bueno, municiones si hay aquí Es todo lo que hay, creo Wow, ok Desastre el que dice aquí Pobre árbol, está en llamas No No era mi intención esa, pero Por aquí es donde tengo que ir ¿Será que me puedo ir en carro? Voy a tratar, voy a tratar Voy a tratar Voy a tratar Voy a llevar este a ver Ok A ver qué tipo de arma es este Meh No me gusta Creo que este carro tiene mejor Armamento Bueno, de todos modos No sé si puedo cruzar el río Vámonos Me voy a tirar por aquí Me voy a tirar por aquí Uy 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 Vamos Creo que sí puede avanzar este carro No, no Si sube No, no sube No, no sube por aquí No es todo terreno No es todo terreno Bueno, me toquen más pinceles entonces Creo que es por aquí Si allá es la cosa ¿El diamante por aquí? No Nada Voy a correr No se muere No se muere Alcanzó No aguanta nada este correo Por aquí tenía que pasar con el carro pero No pude No pude No pude Oh ya lo vi Bueno, tengo que ir a este creo que es, si, vamos, vamonos, ok, creo que mi mejor opción es a través de la moto, toda velocidad, estoy expuesto con esta moto, que me disparen, pero bueno, creo que ya, esto debe ser lo último del juego, ya es demasiado, creo, no, no creo que me alcance en el carrito, pero, no creo que me alcance, es más veloz que yo, ay, bueno, te voy a llevar el carro entonces, ya iba a llegar, de varias formas, ay, a ver que quieren estas, es Ruben, tengo que cambiar mis armas, porque estoy, expuesto, es Ruben, me, Capitán, I paid your friend the lieutenant a lot of money so that you and I could talk, this is an expensive conversation, we're about to have here, I don't know if you've heard, but there's been an incident at the airport, some kind of shootout at the OK Corral, these men are taking me there so that I can see it for myself, or maybe they are taking me there to kill me, who knows, look, if things get complicated, can I call you, nobody else will help me, even my employer is useless, I need to know I can count on you, otherwise I can't bring myself to get into your car, it is getting harder and harder just to stand by and write in my notebook, and think that's going to change anything, there are days when I wish I were you. Hey, come here, I want to talk some business with you. Keep your phone charged, I'll see you soon, hopefully under better circumstances. Okay. So, hey, it's been a while man, a lot has changed since then, I hear you've been busy, you and the UFLL, I understand, I've been busy too, I've been thinking about it, you and I could help each other, you know Purefoy, Grieves too, those guys can't help, they can only hurt, we'd all be better if those guys disappeared, maybe you agree, I've got a plan, once they're both dead, I can make good things happen with the APR, with you, together, okay, I'll pay you a lot of money to do this job for me, it's worth it, all you have to do is find your way to Sepoko and take care of them, then we can get to work. Let's talk about it. My man. My man. My man. I'll need some diamonds. Okay, we'll change these, let's change them. Let's see what I can buy. I'll see what I can buy. Let's see here. vamos a ver 66 voy a comprar este ¿qué más voy a comprar? ¿cuál se llama? meh 249 ah que máximo ¿no? Creo que es todo lo que puedo comprar Bueno, creo que eso es todo Voy a comprar esta AR16 a ver qué tal está Bueno, me quedé en la bancarrota Creo que después esto no necesite Voy a cambiar todas mis armas Voy a agarrar esta mejor No sé, ¿qué acabo de comprar? No necesito, a ver qué pocos hay Vamos a ver Voy a poner esto mejor Vamos a cambiar todas las armas Por si las dudas Y aquí que tengo Voy a poner esta aquí Y la voy a agarrar Aquí en esta que había La de Dardos Aquí la de Dardos Ok Esta se ve buena, pero No, no quiero cambiar esto Una caución que me da Voy a agarrar esto Voy a agarrar esto Creo que ya estoy listo Entonces voy a agarrar Voy a agarrar esta Y voy a cambiar esto No, no, no debería Bueno, la voy a agarrar Pero después Voy a agarrar el tiempo Opa, no ¿Y esto qué está haciendo aquí? ¿Y esto qué está haciendo aquí? Uh Se ve que está buena esta arma Voy a grabar y luego me voy a la misión Ok Vámonos Listo de medicina A ver si está listo Ok ¿Hacia dónde tengo que ir? Uh, hacia allá arriba Que voy a agarrar el camión entonces Voy a agarrar el autobús Vámonos Pregunto que estaba haciendo ese caminando Ahí Vámonos Vámonos Toda velocidad Nunca 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 descubrí cómo Es que le hacen turbo a los carros Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me pregunto si aquí está el Vámonos No Ahí arriba es donde estaban los A-House Bueno Sí, creo que ahí arriba es Creo que está ahí arriba Aquí es Aquí es Aquí es Ahí abajo No 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 Espiran Peca